La desapresión y la posterior muerte de Sebastián, el cangri. Hay una información de último minuto, reciente, acaba de ser dada a conocer, que habla justamente del resultado de la autopsia. Se había hablado de una hipotermia como causa preliminar de su muerte. Sin embargo, se sabe ahora que no solamente es la hipotermia, sino que también una intoxicación por una sustancia química desconocida. La intoxicación por una sustancia química desconocida es información reciente, es lo último. Esta, recordemos que es información entregada por el Servicio Médico Local de Uyuni, en Bolivia, que son los encargados de hacer la autopsia en este caso. Es la información más reciente de esta situación que vamos a comenzar a desentrañar, desenredar a partir de este minuto. Está con nosotros, como todos los días que hacemos, nuestro policial MB, Carlos Collado, experto en criminalística. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Eduardo. Está también con nosotros Margarita Rojo, psicóloga forense. Bienvenida. Buenas noches, Eduardo. Jorge Hans, periodista policial. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Y en esta oportunidad nos acompaña Pablo Ormijo, abogado penalista. Bienvenido, Pablo, también a nuestro programa. Buenas noches, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Sobre esto que acabamos de dar a conocer, esta última información, Carlos, te quiero preguntar a ti. Es lo más reciente que conocemos, es el resultado de la autopsia emanada del Servicio Médico Local de Uyuni. ¿Cuáles son los procedimientos habituales que ocurren en estos casos una vez que son encontrados los cuerpos? ¿Qué es lo que pasa desde ese momento en adelante para establecer la causa de muerte? Bueno, como hoy día hemos visto, evidentemente se han encontrado los cuerpos de estas dos personas, lamentablemente fallecidas. En el sector de Bolivia, normalmente la policía boliviana actúa en base a los protocolos muy similares a los que realiza la policía de investigaciones en Chile. Van a fijar el sitio de suceso, van a hacer los levantamientos y van a tratar de encontrar el máximo de evidencia para tratar de establecer qué fue lo que ocurrió en ese momento y en ese lugar. Hoy día, el sitio de suceso es un sector extremadamente abierto, es complejo. No es un sector de fácil acceso y por lo tanto arroja todo eso una complicación mayor. Ahora, una vez que se establece científicamente la identidad de los cuerpos, en primera instancia, obviamente, no se realizó en forma científica. La persona, el cangri, fue reconocido por sus tatuajes, que son un método de diferenciación humana, y fue reconocido, ¿no es cierto?, por una persona conocida dentro de su círculo cercano. Hoy día se está esperando que se tenga la identidad científica para poder proceder a la repatriación de los cuerpos y traerlos a Chile para, obviamente, que su familia poder darle una cristiana sepultura. Pablo, desde el punto de vista legal, ¿hay grandes diferencias entre lo que ocurre allá en Bolivia y lo que ocurre acá en nuestro país? No, no hay grandes diferencias, Eduardo. La verdad es que nuestro sistema de procesos penales y nuestros códigos generalmente son adoptados por gran parte de Latinoamérica. Por lo tanto, la forma de reaccionar ante un hallazgo de esta magnitud, o sea, fue una búsqueda que se generó, que se inició con una denuncia aquí en la región metropolitana, en Maipú, creo que se dice bien, en Maipú, o sea, por la presunta desgracia. Por lo tanto, hay una situación, hay supuestamente un principio de ejecución del delito, donde se comete el delito, que va a generar, creo yo, bastante inconveniente a la hora de poder resolver este caso, un caso complicado, tal cual, como decía aquel compañero, de que efectivamente al tener un lugar muy abierto, las pericias científicas para poder determinar qué es lo que sucedió con este ciudadano, con Cangri, no va a ser menos Eduardo, va a ser difícil, va a ser dificilísimo. Mencionaste, para identificar qué sucedió, cuál el delito. ¿Hasta dónde sabemos? ¿Podemos hablar de un delito? Porque se habla ahora, bueno, la hipotermia causa natural, ¿no? Claro. Pero, ¿qué provocó que la persona se quedara ahí? ¿Esa intoxicación por sustancias desconocidas? Eso también es parte de una investigación que queda. Es una investigación que es bastante ardua, porque justamente como lo que tú dices, Eduardo, esta intoxicación habría que ver si fue una intoxicación de carácter voluntaria o una voluntad externa que lo intoxicó para efecto de ocasionar qué, el robo de un automóvil. Las hipótesis que se barajan son varias. La primera creo que es el robo de este automóvil que estaban cruzando la frontera. O sea, en las redes sociales, bueno, en las redes sociales da para mucho. Hay diferentes teorías que se han dado y que podemos elugurar. Esto está comenzando. O sea, esto fue una noticia, como se dice, prácticamente en desarrollo. Claro. Entonces hay la investigación de un posible robo con violencia, intimidación. Algunas también puede haber un secuestro. Esto comenzó como una presunta desgracia. Y la presunta desgracia, Eduardo, no es un delito. Es el extravío de una persona temporal que se desconoce, o temporal o permanente donde se desconoce su paradero y eventualmente podría estar sujeto a algún tipo de situación adversa. Pero no es un delito, técnicamente. Por lo tanto, esto que comenzó como una presunta desgracia debe de desembocar hoy en día con la investigación que debe de hacer la Fiscalía Nacional, la Fiscalía de Bolivia, para efectos poder determinar, primero, liberar el cuerpo después de la autopsia, tal cual lo decían las prisas de carácter biológica. Esto se debe generar una autopsia. El resultado, creo yo, que es muy preliminar, para efectos poder decir cuál es la causa. Se estableció que, primero se ha establecido que no hay ningún tipo de marca física, ninguna situación externa aparente. Se establece que fue por hipotermia, naturalmente por hipotermia. Estamos en un lugar donde hay, creo que, no sé cuántos, 20 grados bajo cero. Es poco, es bastante improbable que haya sobrevivido. Ahora, el tema también de la investigación que se está efectuando respecto a esta intoxicación. Largo camino, toca para la familia, un ánimo para ellos, empatizar con ellos, porque la realidad es que aquí, Eduardo, comenzó una investigación en Maipú, con el fiscal Tufit Bufadel, un gran fiscal de Maipú. Esto, obviamente, después va a significar algún tipo de declaración de incompetencia, porque estamos hablando que después fue en Antofagasta, o sea, otra fiscalía que debe investigar, pero está en el intertanto la fiscalía de Bolivia. Entonces, hay una situación que después va a comenzar como vulgarmente se dice, una pelota para allá, una pelota para acá, y el poder saber cuál es la causa de la muerte va a ser complicado.